Mi nana pancha Mi nana pancha Mi nana pancha le gusta el vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Vacilón, que rico vacilón Mi nana pancha Mi nana pancha cuando anda en la parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Es una fiera moviendo la cadera Mi nana que es pantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y nos insulta Paga doble multa pero vuelve a salir Nana pancha Nana pancha Nana pancha Mi nana pancha le gusta el cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha ¡Gracias!